Conversar en este momento con Emanuel Trinidad Pueyo, yo pienso que Emanuel es una gente a que no hay que embromar mucho presentándolo porque todo el mundo sabe, un economista brillante, profesor universitario, dirigente político, ex candidato a diputado, que no sé por qué no ganó, pero bueno, todas esas cosas son las prendas que adornan a este gran amigo y orientador como lo es. Emanuel Trinidad Pueyo, Emanuel. Gracias, hermano. Muy buenos días. ¿Cómo tú estás? Buenos días, presidente. Permítanme saludar a José Manuel, amigo de muchos años. Claro que sí. A compañero Francis, ¿por qué no? Siempre a la bella Carolina que siempre está muy hermosa. Muchas gracias. Y a todos los miles y miles de contentos que siguen de mañana. Así es, así es. Presto siempre a defender y a responder lo que son sus inquietudes. Bueno, el tema que te trajo a ti hasta acá es la reestructuración o reestructuración, es lo que dice el guión, del Partido Fuerza del Pueblo y su postura ante la gestión municipal actual. Vamos a comenzar con la estructuración del partido. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son los apretos que se están haciendo a lo interno de la AFP con la finalidad de estructurar, verdad, después de estas elecciones? Correcto. Sí, el viernes pasado, viernes 29, se celebró una reunión de la dirección central de nuestro partido con un coro de 83%. Participaron de manera presencial 865 y participamos de manera virtual 165. Ahí se aprobó lo que son las líneas maestras de este congreso que va a llevar como nombre Franklin Almeda Ranciel y como congreso elector Manuel Aurelio Tavares Justo. Se divide en tres etapas. Hay una primera etapa que se inició con esa reunión, donde se va a hacer un diagnóstico de la situación que vivimos en el proceso electoral pasado. Habrá un proceso de devaluación desde una dirección media hasta la alta dirección del partido, donde se va a hacer una despuración y lo que será también una auditoría a lo que es nuestro padrón electoral y también a la estructura de nuestro partido. Concomitantemente se harán asambleas regionales encabezadas por el compañero Lionel para que cada organismo exprese cuál es su visión de lo que es ese proceso. Se va a hacer un análisis foda de a ver lo que son nuestras fortalezas, lo que son nuestras oportunidades, lo que son también la disposición y las amenazas que también conlleva en nuestro partido. Va a haber una segunda fase, donde va a haber 15 mesas temáticas, donde vamos a discutir lo que son nuestros estatutos, la línea política nacional, lo que es la política de juventud, la política de mujer, la política congresional, así todos los elementos que conlleva el partido, la política nacional e internacional. Y luego habrá una tercera fase, que es la escogencia de las autoridades del partido. Habrá estructuración desde una dirección media hasta la presidencia del partido. Es bueno decir que la escogencia del presidente, del vicepresidente y del secretario general de nuestro partido en toda la demarcación, en los 158 municipios y en los 236 distritos municipales, se hace a través del voto universal y secreto de los presidentes de direcciones de base. Aquí no vota todo el mundo, si el padrón, si no los presidentes de direcciones de base. En ese consiste lo que va a ser estos cuatro o cinco meses, las dos primeras fases creo que se va a llevar lo que resta del año y en el primer trimestre de 2025 nos vamos a abocar a lo que son las escogencias de la estructura partidaria. En ese consiste lo que será nuestro congreso, que esa asamblea culminó con un discurso magistral del compañero Leónel Fernández, que es el presidente y líder del partido, donde gozó lo que es la situación internacional y nacional que vive la República Dominicana. Bien, Carolina. ¿Qué días estarás realizando? No sé si... ¿A qué tiempo falta? Ya iniciamos en esta primera fase, donde vamos a hacer un diagnóstico y una evaluación de lo que fue el proceso. Se podría llevar entre dos o tres meses. La segunda fase es cuando vamos a discutir las 15 mesas temáticas, los estatutos, la línea política nacional e internacional, la política congresional, lo que es la política de mujer, en el último trimestre de este año. Y en el primer trimestre del próximo año, entonces, nos vamos a disponer a la escogencia de toda la estructura del partido. Que aprovecho para decir a los compañeros locales que no aspiramos más a ser presidente del partido aquí. Entendemos de que cumplimos con esa etapa. No es porque no podemos tener la capacidad y la deposición de seguir aportando, sino porque entendemos que San Francisco requiere de una nueva cara dirigiendo los destinos del partido. Yo dirigí el partido, lo que llamamos el viejo partido del PLD, por los últimos 18 años. Pasamos directamente a ser presidente de la fuerza del pueblo en estos cuatro años. Pero entendemos de que ya debemos dar el paso a otro compañero o compañera que seguro tiene las condiciones y el deseo necesario de seguir fortaleciendo este instrumento político que sin duda o duda, más temprano que tarde, va a conducir los destinos de este país. Tienen una ardua labor. Eso es lo que quería más o menos. Emanuel, de cara a, bueno, están en congreso ustedes. Así es. Y dentro de las organizaciones. Por mandato estatutario y por mandato de la propia ley. Sí. Así es. Entonces, hablemos de política y de actuación de la fuerza del pueblo luego de unas elecciones nacionales. Y que todos hemos colegido de que Leónel Fernández, el candidato, y la fuerza del pueblo quedaron muy bien parados. Sería la segunda fuerza de oposición. Indigutiblemente de que a pesar de los que nosotros establecimos aquí en la última intervención y del artículo que escribió el compañero presidente Leónel Fernández que el PRM y Luis Abinader no ganaron las elecciones, sino que lo que hicieron fue que compraran las elecciones. Dijimos que esa inversión que se hizo en más de 60 mil pensiones, entre comillas, a gente que no han dado un golpe en su mayoría de los casos. Y lo que fue la tarjeta de Navidad que todavía es tan vigente, fueron elementos y esa gran inversión hicieron en las compras de dirigentes. Más sin embargo, a pesar de eso y a pesar de los pesares, la fuerza del pueblo sacó alrededor de un 30%, un millón 250 mil, que realmente nos convierte en un partido que hace apenas cuatro años estaba en la casilla 18. Luego subimos a la casilla 15. En las elecciones pasadas estaba en la casilla número 3 y ya estamos en la casilla número 2. Tenemos la segunda fuerza política congresional y que sin lugar a dudas nosotros vamos a ser una oposición responsable que consiste en que nosotros vamos a apoyar aquella medida que presente el poder ejecutivo y que vengan en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Y por igual haremos una oposición radical, abresada a este pueblo con aquellas cosas que no lo van a favorecer. Está muy inmerso ahora, el ciudadano presidente ha establecido que va a presentar 14 reformas en este cuadrenio y que de esas 14 reformas le ha dado prioridad a lo que es la reforma constitucional, la revisión a la constitución y a la reforma fiscal. Y ha tan animado el presidente que ha dicho que la va a presentar en lo que queda de gestión, que apenas quedan menos de dos meses. No sé la posibilidad de hacer una reforma realmente que se asuste. No, un mes y día. Un mes y día. Bueno, más sin embargo, él lo ha expresado, no ha presentado a la población, sí estamos en julio ya iniciando, a la población, pero nosotros entendemos de que tal como escribí en el periódico del Jaya, de que para hacer una reforma a la constitución, que conlleve tal como establece ella misma en el artículo 270, que vaya a discutir aspecto de ciudadanía, aspecto de la moneda, aspecto territorial y aspecto que conlleve la forma, porque nuestra constitución es una constitución de la llamada rígida, que ella misma establece el procedimiento para ser revisada y cambiada. Y entendemos de que para cambiarse el proceso debe de, a través de una reforma a la constitución, que es quien lleva un referendo, es decir, que la Junta Central Electoral convoque a los ciudadanos aptos para votar y que debe de votar por lo menos el 30% de los ciudadanos inscritos y que ese 30% favorezca esa reforma. Hemos visto que no se está en ánimo de eso, pero esperemos cuáles van a ser los candados que va a presentar el ciudadano presidente, que no sea lo que se establece en el artículo 124, que establece que el presidente podrá optar por un segundo mandato presidencial y nunca volver jamás a ser candidato presidente ni vicepresidente. Bueno, la parte era que creo que lo abordaste por la periferia, que era la reforma. Y es un aspecto que luego de la pregunta de José Manuel, tenga pendiente la reforma fiscal, porque hay una nueva teoría que no, yo la tenía como que era necesaria, porque estamos ahora mismo tributando de forma indebida muchas cosas que nos la han impuesto, que no deben de ser cobradas y debe ser una reforma fiscal integral. Bien. Bueno, mi inquietud giraba en que hemos visto el desempeño de la fuerza del pueblo como organización política incipiente, nueva, digamos relativamente nueva. Fue muy satisfactorio, segundo lugar, prácticamente como fuerza política en el país. Pero a nivel local, en San Francisco de Macorís, ¿cómo valora usted ese desempeño de la fuerza del pueblo? Mira, nosotros sacamos alrededor de un 20%. Nosotros, en un encuentro que tuvimos con el presidente del partido, le decíamos que había tres herramientas requeridas para un partido sea opción de poder, y era tener un líder, y le decía que lo teníamos claramente definido y reconocido a nivel nacional e internacional, que ya estaban inmersos en lo que tenía estructura en toda la geografía nacional, y que había una mística, pero que había que agregarle a que necesitábamos tener una disciplina consciente o impuesta. Y yo creo que es un elemento que debemos de profundizar. Yo creo que tenemos una dirección madura del partido, que si bien es cierto viene del viejo partido del PLD, no es menos cierto que hemos integrado a jóvenes con interés de inclinarse por la actividad política, y yo creo que sí, de que con fallas y pocos recursos, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, nosotros recibimos menos recursos que lo que recibimos en las elecciones de febrero. Llegaron mucho y eso mermó lo que fue la movilidad del voto, de nosotros llevar a la gente a votar. No es menos cierto, tanto en las elecciones municipales pudimos alcanzar tres demarcaciones. Ganamos la elección en el municipio de Las Guaranas, que fue el alcalde más joven y con alrededor de un 63%. Ganamos el proceso de la dirección del distrito municipal de Sabana Grande de Hostos, que repite por tercer periodo, y ganamos también en Senoví. Es decir, ganamos tres demarcaciones en términos geográficos en las elecciones municipales y en las elecciones provinciales. Si bien es cierto de que no tuvimos diputados, tuvimos peleando hasta el último lugar, y la diferencia fue de unos 85 votos por no tener un diputado que no fuimos favorecidos, en este caso por el método HOM. Es decir, cuando yo no fuimos favorecidos, me no fuimos favorecidos del partido. Es decir, no es que nos sentimos bien, porque el objetivo y la estrategia era ganar las elecciones. Más sin embargo, si analizamos los factores que nos adversaron, creemos que podemos decir que fuimos gananciosos y de que estamos en un partido ya enraizado en lo que es la República Dominicana y que tenemos una estructura deseosa de trabajar. Ya aquí el sábado pasado comenzamos con una evaluación de los 10 bloques, que como tenemos dividido en San Francisco Macorí, el sábado antepasado ya la dirección provincial se había reunido con el objetivo de evaluar y estamos ya en esa etapa. Queremos, podemos decir, concluir diciendo de que aunque no tuvimos el objetivo, nos sentimos bien con los resultados obtenidos. Manuel, tú publicaste en redes sociales un video en el que tú mencionabas cinco errores que al día de hoy había cometido el síndico municipal a las días. ¿Cuáles son esos errores? No sé si tengo tiempo, Amado, para no dejar en el aire la inquietud de Francis sobre el asunto de la reforma fiscal, que aunque la tratamos en el último encuentro pasado, a que tú no estuviste acá ampliamente, pero si no podemos volver en otra oportunidad, porque se daba, en todo lo que es recta de este año vamos a tener que estar hablando de reforma fiscal. No, no, adelante con la reforma. Mira, nosotros hemos dicho que previo a la reforma fiscal debe ser una reforma integral. ¿En qué consiste la reforma integral? En que también no solamente debemos de ver los tributos y la forma como vamos a tener los ingresos, sino también el gasto. Y aquí también hay una excepción eficaz y que deben ser revisadas. Aquí se dan, de manera mensual, millones y millones de galones de combustible que el gobierno da a precios de costo. Que incluso, y tenemos la información, que después que esas instituciones, como Falcon Bridge, los choferes, hacen uso de ellas, el restante que le queda, que es más del 50%, y entonces se lo venden al mercado nacional, una forma fraudulenta. Pero también hay que una serie de instituciones que ya su plazo de excepción pasó y todavía siguen revisando. Nosotros consideramos que se debe también hacer una revisión, porque el interés del gobierno no es solamente disminuir el déficit fiscal, que es de 3.5 del PIB, alrededor de unos 300 mil millones. Sin embargo, el gobierno lo que está procurando es tener mayores ingresos. Como tú puedes observar, amados y los compañeros del panel, de cada 100 pesos que recaude el gobierno, tiene que especializar ya 34 pesos a los pagos en intereses. Ni siquiera capital. En intereses, no hay capital, de la deuda tanto pública, eterna, tanto eterna como interna. Si a eso tú le agregas alrededor de 32 pesos que hay que destinarlo al pago de empleo humanía, en sentido general, a los gastos operacionales del Poder Ejecutivo, apenas le están quedando entre 8 y 9 pesos para gasto de capital. Que si tú le agregas unos 6 pesos, que es el pago de capital de nuestra deuda eterna, apenas para gasto de inversión, los que le creen 4, 5, eso. Luis Sabinari está muy consciente que si no hay reforma, él no pega un clavo más. Esa, sin comparación que estamos ahí, tenemos que esperar otra vez 4 años más para que se termine. Y por eso nosotros vemos que no hay inversión porque no hay dinero. Y ese es el nivel de urgencia en que tiene el gobierno para eso. ¿Qué nosotros entendemos? De que se debe castigar a quien más dinero tiene. Por eso nosotros proponemos de que deben de revisarse lo que son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los que caen de manera indirecta en el consumidor que pagamos iguales. Cuando vamos nosotros a pagar, a comprar, por ejemplo, una libra de azúcar, lo mismo paga de impuesto aquel que tiene un salario de 500 mil pesos, al igual paga aquel que tiene un salario de 10 mil pesos. Entonces, debemos de abogar por los impuestos directos, debemos de buscar agravar lo que son las grandes edificaciones, aquellos que tienen casas gradadas de 30 y apartamentos que cuestan 30 millones de pesos. Entonces, yo creo que por ahí debe de ir la reforma fiscal y de manera integral, que tal como dice José Manuel, no solamente debe verse, sino los ingresos, sino la calidad del gasto. ¿Vamos a seguir aportando para que el gobierno siga pensionando a gente que tiene con qué vivir? Yo creo que no. Y de pifarral. Vamos también a seguir para seguir incrementando la nómina. Donde nosotros tenemos que en educación hay 243 asesores, que el que menos gana, gana 100 mil pesos. Así no, así no se debe de... El Ayuntamiento Franco Macorizano tiene mil empleados. Bueno, a ver, a ver... 995 es... 995 y pico de empleados. 995, son mil prácticamente. O sea, eso es increíble. Pero, ¿y a dónde está esa gente? Mira, tú... ¿Y qué hace esa gente? Mil gente trabajando en un sitio. Volviendo a tu inquietud, amado... Qué locura. De que a mí me preguntaron un periodista, un comunicador local de este propio canal, que es cómo yo evaluaba los primeros dos meses de esta gestión administrativa local. Y yo decía que había falta de gerencia y de torpeza administrativa. Pero, ¿cómo así? Y me baso a lo siguiente. La primera decisión que toma la administración es de hacer una tala de árbol indiscriminado en lo que es una área que está protegida, incluso. Cortó árboles centenarios. Criminal, una actitud criminal. ¿Y dónde fue eso? Ahí... Ya no salí, me lo haces. La orilla del río, frente al proyecto de Franklin. En la gestión de Jaime David cuando era... No, yo entiendo que ahí lo que pasó fue con la brisa del... No, 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 no. ¿Y para qué lo quitaron? No, no, no. Con fines de tener que hacer un boulevard. Exacto, fue dentro. Lo que pasa es que... ¿Van a hacer otro boulevard? Un boulevard que quizá para ampliar el proyecto que se está haciendo... En el frente. Al frente. Ese fue el primer error. El segundo error es de que se subió lo que es la compra de... Los camiones. De los camiones, en principio. Se lo devolvieron. Y compra y contrataciones detuvo el primer proceso. Aunque el alcalde me dijo que nunca iba a apretarse a subir una brosa a la helada, pero por algo en principio se paró. La tercera fue que se está reconociendo lo que es el presupuesto de este año que le pertenece a la gestión anterior. Como tú puedes ver, el presupuesto participativo, que es el 10% de la inversión, del 40% que se destina a la inversión, a un 10% de ese 40% que debe ser un presupuesto participativo donde se le da participación a la fuerza viva de San Francisco Macorí, llámese a las comunidades. Pero ya obras que están licitadas y que están contratadas se están reconociendo en violación franca, lo que es un contrato. Es una violación. Es una violación. Eso es ley. Lo segundo error, lo cuarto error, lo que es el palo acecheado que se iba a dar el viernes, como tal, dijimos. Hay un proceso, y ya está aprobado, de lo que es la privatización, o como se le está llamando ahora, lo que es una alianza pública y privada, ahora para privatizar lo que son los cobros de los albitrios. Es decir, el cobro ya de la basura, pasar lo que lo haga un sector privado, lo funeraria, las actividades de espectáculo público. Y nosotros entendemos que eso debe ser una discusión más amplia. Debe ser una discusión donde intervengan todos los sectores de San Francisco Macorí para ver la conveniencia, llevarlo a la vista pública, la conveniencia o no de eso. Porque yo he dicho, amado, de que este es un ayuntamiento rico. El 80% de los solares de San Francisco Macorí pertenecen al municipio. Y qué bien puede ser eso, y como tuvimos en un programa de gobierno municipal que le presentamos a la ciudadanía, porque este gobierno municipal no le presentó a la ciudadanía que iba a prohibitar los servicios. Entonces, me da un palo acechado. Yo no voté porque me cobran los servicios a mí un sector privado. Yo voté para que esta gestión sea responsable de la administración pública. Entonces, si este gobierno municipal, que he dicho ya de paso, fue la propuesta anterior que sometieron de la gestión pasada, que no fue nueva. Aquí, si nosotros, se lleva un proceso de titulación, que bien lo puede hacer, iniciando este gobierno, este gobierno puede recaudar más de mil millones de pesos a Francia. Que bien lo va a aceptar la población, porque si usted tiene un solar que pertenece al ayuntamiento, usted no puede hacer ninguna transacción privada. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Es decir, que ahora mismo está en una propiedad precaria. Si usted lo lleva y le pone, por ejemplo, aquí hay edificaciones y áreas de solares, que cuesta 50 millones, usted puede llegar a una transacción con ellos a los cuatro años, porque esa es otra cosa. Como tal la tasa del catácter nacional. Esa es otra cosa. No permitan, para no llevarlo al constitucional, que van a privatizar, como hicieron como disoluciones, por encima de su periodo. Es una violación. Usted no puede impotecar el futuro. Usted no puede hacer ayuntamiento municipal, hacer algún tipo de transacción que conlleve mayor cantidad de tiempo que ustedes tienen. Ustedes no son congresos. Lo decimos desde ahora. Y mire que él le habla, tiene mayor interés en ayudar. Inclusivo, no niego las buenas intenciones que puede tener el Ejecutivo. Pero de las buenas intenciones... Está empedrado el camino del infierno. Bueno, Manuel. Gracias, muchas gracias, como siempre, por tus intervenciones acá en nuestro programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Certeras. Este hombre es una espada sarracera. Que cortan por los dos lados. Por los dos lados.